Hola, mi nombre es Ronnie Cruz, soy el señor Héctor, soy ambidetro y soy de Alguna Salada, y estoy con la academia de Ronnie Rodríguez, mi nacimiento es 24 de agosto de 2006. Mi padre se llama Mayleni Mena, mi padre se llama Roberto Cruz, mi padre se dedica a comerciar, mi padre se dedica a guardia armada. Tengo tres hermanos, uno se llama Robert, una catira y una huita. Yo comencé estudiando en el centro de Aninye hasta cuarto, de a cuarto me fui a la Selin Moronta, y de ahí me fui hasta octavo, hasta la Simón Bolívar. Fue de la Ensalada, comencé de los 7 años a jugar, y de ahí me fui dedicando a la pequeña liga Fausto Matas, y me dio provecho ahí, me dio destacamiento, ahí comencé de los 12 años, entré a la academia de Ronnie Rodríguez. Me gusta la pelota porque es un dedicado de tiempo, me gusta aprovechar y ayudar a mi familia, y cosas así, y ser un futuro de bien, ser alguien en la vida, en ayudar a mi barrio, a mi familia, a toda esa gente que necesita ayuda. Otro favorito es Javier Ibai, Lindoy y Ronnie Rodríguez. Me gusta porque me gusta su perreo, su felicidad, ni bate, ni guante, su forma, como se, y todo, y cosas así. A mi me gusta Javier Ibai porque roba bases, también perrea mucho, y Lindoy también tiene buen embate, batalla de dos manos, y en las dos manos tiene power. Y Ronnie Rodríguez también me gusta su perreo, también su guante, siempre coge su bola, siempre tira bien, todo eso. Unión de liga. Ahí yo me fui, es más valioso. Y guante de oro también. Eso fue un torneo, pasó increíble. A los pichos que se preparan, que por ahí vienen las sorpresas, a los todos. Eso es Javier Ibai, ¿y tú? Hola, yo soy Ronnie Rodríguez, pelotero de grande liga de Milwaukee Brewers actualmente. Bueno, yo vi a Ronnie en la ciudad de Mao, donde vivo actualmente, de donde soy, y tomé la iniciativa de ayudarlo, de aportar a la sociedad, ya que viendo al joven que a una corta edad tiene bastante agilidad en el terreno, y a la misma vez también tratando de sacarlo de la calle, sabiendo de cómo está hoy en día, tomé la iniciativa de varios jóvenes de ayudarlo en su carrera de béisbol. Bueno, el padre del joven es un señor militar, la madre, una madre soltera, ama de casa, lo cual yo he ido a su casa, vive en una situación no bastante precaria, sino de bajos recursos, pues yo tomé la iniciativa de ayudar al joven, por lo menos aportar en su carrera y darle la mano a la amiga. Su tranquilidad, su humildad, un joven que se lleva mucho de los consejos, creo que tiene una crianza muy buena de sus padres, a corta edad, un joven muy disciplinado, y responsable con las cosas que debe hacer con sus deberes. Creo que a lo personal, él puede ser un pelotero que te puede jugar grande liga en pocos años, yo actualmente que estoy en grande liga ahora mismo, he visto y creo que lo puedo destacar o comparar con Tati Jr., sabiendo que él, el prospecto mío que estamos ayudando puede ser un pelotero de 6'3", 6'4", de estatura, batea ambas manos, un guante sólido, y es un joven pelotero que promete para el futuro de mañana. Es un pelotero que a su corta edad hace cosas de una gente de 21 y 22 años, se destaca bastante con su guante, es muy llamativo, tiene un brazo plus, y con 100 libras que tiene, como digamos aquí en República Dominicana, es un pelotero que tiene fuerza, tiene calibre, y se destaca bastante por su forma y el estilo de juego que demuestra día a día. Domina bastante el bate a las dos manos, no hay que repetirle mucho la cosa, es un joven que carta bastante y rápido, que eso es muy importante en el baseball, y yo a lo personal creo que tiene un bate por encima de su edad actualmente. Bueno, en un futuro yo lo veo, un señoreto natural, jugando diario, en grandes ligas, siempre y cuando ponga mucha disposición, y sabiendo de que todo, con el poder de Dios, todo es posible. Yo soy JDB, ¿y tú? 16ита A ver 20 a 13. 22, a 2.022, 5.8 de estatura, 5.23. 5.8 de estatura, 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 5.9 de estatura, 5.8 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 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 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 de estatura, 5.8 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 de estatura, 6.8 de estatura, 6.8 de estatura, 6.8 de estatura, 5.8 de estatura ¡Va, va, va! ¡Va, ven! ¡Este es el bueno! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! Gracias por ver el video